Dice que confía en usted. Es muy halagador. Siga con nosotros. Ya volvemos con Noche de Estrenos. ¡Es grande! Gigantesca es la super liquidación de invierno, Muricy. Cientos y cientos de ofertas para usted, su familia y su hogar. Sea un gigante con los pequeños precios de la super liquidación de invierno, Muricy. Porque el Partido Radical de Chile nació luchando por la democracia. Porque ha sido siempre contrario a cualquier tipo de dictaduras. Porque invariablemente ha defendido la participación ciudadana. Es que somos ahora partidarios de las reformas constitucionales que se someterán al pueblo. Ellas nos permitirán mañana, en democracia, completar pacíficamente un proceso de democratización de Chile. 54 reformas. Otro paso a la democracia. Pastas Luquete. Y, por lo tanto, es el presidente que se someterá a la democracia. Y, por lo tanto, es el presidente que se someterá a la democracia. Y, por lo tanto, es el presidente que se someterá a la democracia. Y, por lo tanto, es el presidente que se someterá a la democracia. Y, por lo tanto, es el presidente que se someterá a la democracia. La invitación a compartir el sabor. Para gustos exigentes, Lucchetti. ¡Apruebo! 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 Mi hija y yo estábamos mirando al elefante cuando ella dijo Mami, el elefante tiene pantas arrugadas igual que las tuyas. Me sentí terriblemente avergonzada, pero ella tenía razón. Ahora yo uso Last, que dan seguridad y me hacen lucir bien. Last es la nueva panty de tejido con memoria, que va y vuelve, ajustándose perfectamente mis piernas. Y su envase sirve para guardarla. Y para esta temporada, Last trae nuevos colores. Green, pale, bordó y avio. Last se fija en usted. Y por la compra de cinco Last Panty Hose, de regalo, un bolso, guárdalo todo. La constitución del 80 ha sido una amenaza para su vida. Las reformas permitirán avanzar en la descontaminación del autoritarismo y la violencia. Queremos crecer juntos hombres y mujeres. Tu participación es decisiva. Hay que dar un paso más allá. Hay que provocar un cambio de mentalidad. Con las reformas, esta constitución no va a ser buena. Pero sin las reformas, es pésima. Usted decide. Lunes, 21 a 15 horas. Edición especial de Almorazando en el 13. Carlos Cáceres, Ministro del Interior, conversa con las periodistas Gloria Stanley y Cecilia Serrano. Lunes, 21 a 15 horas. Edición especial de Almorazando en el 13. La tarea recién comienza. Las mujeres esperamos otra cosa. Yo quiero más. Chile necesita un cambio radical. Esto es insuficiente. Cualquiera sea su decisión, lo que Chile quiere y necesita es una constitución democrática. La tarea recién comienza. La tarea recién comienza. La tarea recién comienza. La tarea recién comienza. Es hora de vivir, es hora de seguir, hay que disfrutar, de gustar ahí. Comienza energía, comienza el sabor, este dos en uno ya siento su acción. ¿Cuándo hay que seguir, cuando hay que llegar? Comienza conmigo, la emoción de disfrutar. Joby es energía, Joby es el sabor Es de dos en uno, ya siento su acción Cuando hay que seguir, cuando hay que llegar Joby está conmigo, la emoción del insultar Joby, energía para seguir de largo ¿Aló? ¿Sí? ¿Usted hace su cuenta telefónica a su medida? Sí, porque su precio se mide por la duración, el horario y la cantidad de llamadas que usted haga Por eso, use la tabla de valores del servicio local medido Y compruebe que es una sana medida económica para usted Compañía de teléfonos de Chile, más compañía para usted Ser generosos, poder compartir, son virtudes enormemente necesarias en el día de hoy Y ella nos trató de inculcar el padre Alberto Hurtado Dar a conocer su vida por eso, es como modelo para la juventud Para el mundo obrero, para los pobres, para los empresarios Es algo que yo creo que tenemos que dar gracias a Dios Y estoy enormemente contento que se haya podido lograr todo esto Conocer la vida del padre Hurtado es conocer parte de nuestra historia Pida su fascículo junto al Mercurio o las últimas noticias este domingo Saldremos más tarde querido, ve a despedirte Siga con nosotros, ya volvemos con Noche de Estrenos Saldremos más tarde El vino sabe vivir Todo el sabor Viseroid en una nueva versión Viseroid Box Más sabor internacional Siente Siente Vive Una nueva sensación Y ahora está cerca de ti Sof, fresca suavidad para toda su ropa Le presentamos un nuevo producto Casio Adivine qué es Oh, es una copiadora Correcto, copia información en cualquier momento, en cualquier lugar, en el punto preciso Una copiadora manual Casio Copy Pen Casio Una etiqueta mágica Hay que mojarla, esperar que se seque y uno se gana un millón quinientos mil pesos Mamá También premios de cien mil y quinientos mil pesos Mira mamá Sets de postre Mira Miles de recetarios y vale otro Mira, mira Un millón quinientos mil pesos Usted gana maravillas con leche condensada Nestlé ¿Qué? Treinta y dos Cuarenta y uno Lota mágica Hay cientos de premios esta semana Con la Lota Mágica de las últimas noticias y centro ofertas No se quede sin jugar Exija este domingo su cartón Y gane con la Lota Mágica de las últimas noticias y centro ofertas Con la Lota Mágica no hay que ser mago para ganar Ya son cientos los ganadores con la Lota Mágica Y aún quedan muchos premios más Siga con nosotros Ya volvemos con Noche de Estrenos ¡Es grande! Gigantesca es la super liquidación de invierno, Muricy Cientos y cientos de ofertas para usted, su familia y su hogar Sea un gigante con los pequeños precios de la super liquidación de invierno, Muricy Muricy alegra su vida Todo el sabor Viseroid en una nueva versión Viseroid Box Más sabor internacional El próximo 30 de julio, en tus manos está la decisión Puedes detenerte Puedes detenerte O aún retroceder O por el contrario Puedes seguir avanzando por el camino del progreso Consolidando la libertad y la democracia El 30 de julio, concurre a votar Y aprueba las reformas que perfeccionan la constitución Chile te convoca Hay varias formas de hacer rendir su postre O aprovechar la oferta de Capricho Charlotte y Madeleine Que ahora traen un 20% más Gratis Con o sin maquillaje La constitución seguirá siendo antidemocrática Chile quiere una constitución democrática Partido amplio de izquierda socialista Este domingo en grandes eventos ¿Cuándo regresará mi papá? Quiero traerlo a casa La vida de una mujer Entre sus sueños y su verdad Carlos Ponti presenta a Sofía Loren En la segunda parte final de Mamá Lucía Este domingo 20 para las 9 en Canal 13 Nosotros siempre hemos sostenido Que la estabilidad de las reglas del juego Es vital para el desarrollo de Chile Quienes creemos en la propiedad privada Y en la iniciativa individual Y en la necesidad de que todas las garantías Que del ser humano se respeten Tenemos que contribuir A que se solidifiquen estos valores En nuestra carta fundamental Y justamente por eso Vamos a aprobar estas reformas Que se van a plebiscitar a fines de julio Y porque además Creemos que ellas contribuyen Al reencuentro entre todos los chilenos 54 reformas Otro paso a la democracia Lunes, 21 a 15 horas Edición especial de Almorzando en el 13 Carlos Cáceres Ministro del Interior Conversa con las periodistas Gloria Stanley y Cecilia Serrano Lunes, 21 a 15 horas Edición especial de Almorzando en el 13 A prueba A prueba A prueba A prueba A prueba La Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago Con el patrocinio de la Corporación de Televisión De la Universidad Católica de Chile Presenta a la Orquesta Filarmónica de Santiago Dirigida por Roberto Abado Interpretando los conciertos números 1 Y 5 para piano y orquesta De Ludwig van Beethoven Participa como solista Bruno Gelber Venga a vivir la música El Teatro Municipal lo invita Ven a nacer conmigo Ven a nacer conmigo Tú eres la nueva generación Ven a nacer contigo Tú eres la nueva generación Consolidemos la Constitución La nueva generación aprueba su reforma Para ser mejores cada día Todo tiene que cambiar Pasamos nuevos caminos para andar Que se está respondiendo Para alcanzar nuestros sueños sin crecer Que se está respondiendo Que se está respondiendo Para ser mejores cada día Comunicando al mundo con un ser Unidos a la gente Y de cada día más Compañía de teléfonos de Chile Más compañía para usted Ser generosos Poder compartir Son virtudes enormemente necesarias En el día de hoy Y ella nos trató de inculcar El padre Alberto Hurtado Dar a conocer su vida Por eso es como modelo Para la juventud Para el mundo obrero Para los pobres Para los empresarios Es algo que yo creo Que tenemos que dar gracias a Dios Y estoy enormemente contento Que se haya podido lograr todo esto Conocer la vida del padre Hurtado Es conocer parte de nuestra historia Pida su fascículo junto al Mercurio O las últimas noticias este domingo Universidad Católica de Chile Televisión Presentó Noche de Estreno Noche de Estreno Noche de Estreno Universidad Católica de Chile Televisión Y Laboratorio Siva Gai Con su analgésico Solve Presentan Visiones El rico agricultor y hombre de negocios Don Pedro del Río Sañarto Legó a la ciudad de Concepción Su fundo en Hualpén Muy cerca de la capital penquista Y su amplia casa patronal Con todos sus muebles de época Y las colecciones de objetos Que había ido formando A través de cuatro viajes por el mundo En 1880 En 1880 Pierda a su esposa y a sus dos hijos Inicia entonces travesías Que lo llevan a países casi desconocidos Para los chilenos Oceanía Persia Siria Arabia Sumatra Egipto India Afganistán Entre otros Su permanente curiosidad intelectual Y sus deseos de conformar Una visible historia del hombre Permitieron que hoy El visitante del museo Goce con la observación De muestras De la cultura del cercano Y del extremo oriente De Europa De una momia De Tebas Del 600 a.C. De manifestaciones De la antigua Grecia Y de Roma El museo Abierto en 1938 Y perteneciente A la Municipalidad de Concepción Es uno de los más importantes En su género Que se pueden conocer en Chile Está dividido en lo que es La casa habitación Propiamente tal Alajada con noble mobiliario Y en el sector de las salas de exposición Organizadas por temas Y en el sector de las salas Ahora ande rato Y ahora que encima Más delito Ahora ande rato ¡Uy! Nunca más pierda un buen momento por un dolor de cabeza Solven lo alivia rápidamente porque contiene paracetamol Solven es rápido Solven no pierde tiempo Universidad Católica de Chile Televisión y Laboratorio Siva Gaiji con su analgésico Solven presentaron Visiones no lo puedo creer oye mi fiesta de graduación y voy a ir con él tu piel empieza a vivir descubre su atractiva suavidad de la nueva colección Kamai Kamai clásico con seda crema y cautivadora fragancia me encanta Kamai siento mi piel tan suave perfumada nueva colección Kamai clásico suave para piel seca y el exclusivo Gala tres versiones tres perfumes todos Kamai Kamai descubre toda la suavidad de tu piel los expertos en mantequilla hablan de Mirasol la escuchamos señorita bueno ya es que Mirasol es tan suave y delicada que todos se derriten por ella nos parecemos tan he conocido muchas mantequillas y maravillas para no decir a todas pero Mirasol es única tan suave y delicada tiene un como decirlo ese toque especial que le da la leche ya pues hable hable lo que le decía suavecita licadita y el sabor ah claro si el sabor es como la de jera rico gustoso delicioso eso doy ti todo eso no es que saben de esta cosa la Mirasol es más buena que la margarina Mirasol más buena que el pan donde hay paciencia y humildad allí no reinan ira ni turbación san francisco de asís ha transmitido universidad católica de chile televisión miembro de la organización de televisión iberoamericana y miembro asociado de la unión europea de radio y televisión debemos recordarles que toda reproducción parcial o total de esta programación está penada por la ley nos despedimos de ustedes muy cordialmente deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar buenas noches y hasta mañana si Dios quiere que la ley